...presentar algo que realmente va a ser en nivel deportivo realmente de excelencia como es la revancha del Superclásico de las Estrellas que ya tuvo lugar el año pasado de manera muy exitosa en la ciudad de San Carlos de Bariloche y tanto la organización como el gobierno provincial y municipal y el público barilachense nos quedamos con ganas de un poquito de más fútbol de este nivel así que bueno, volvimos a retomar el diálogo con el organizador, con Mariano quien gentilmente se puso a disposición para devolver a la ciudad de San Carlos de Bariloche este evento que realmente para nosotros fue realmente exitoso tanto en materia futbolística como en materia de la calidad del público que nos estuvo acompañando donde lo que conversamos es que tuvimos un público realmente familiar un público tranquilo que disfrutó del deporte y que bueno, realmente eso a nosotros nos hace muy bien y hizo que se cumplan los objetivos de la organización así que si Dios quiere, el 8 de abril la ciudad de San Carlos de Bariloche va a ser nuevamente sede de la revancha del Clásico de las Estrellas con jugadores de muchísimo renombre de ambos equipos más el aporte de exjugadores de acá de San Carlos de Bariloche a los combinados de River y Boca así que bueno, desde este lado apoyar al evento y apostar para que nuevamente podamos vivir una fiesta en el gimnasio de bomberos voluntarios también trabajando fuertemente con Juan Pablo Muena para llevar esto adelante así que hacer extensiva la invitación los puntos de venta van a ser nuevamente como estuvieron el año pasado en los locales de la cadena Total Sport a quienes agradecemos porque siempre se demuestran amables para colaborar con este tipo de eventos muy contentos porque sabíamos que la repercusión del primer Clásico del año pasado ha sido muy buena y lo hemos visto reflejado estos días cuando empezamos a gestionar la posibilidad de tener el Clásico de las Estrellas la revancha como lo denominamos nosotros estamos muy contentos porque principalmente en el primer encuentro del año pasado logramos el principal objetivo que era que esto sea una fiesta si bien en un primer momento dijimos que era un fútbol show y que era un amistoso cuando la pelota empezó a moverse con el aliento de las tribunas eso cambió y se vio reflejado en los talentos, en los jugadores no decimos ex jugadores porque ellos dicen que siguen siendo jugadores pero no está en la actividad no decimos ex jugadores y en este caso vamos a tener el acompañamiento de figuras de renombre nacional e internacional como lo dijo Daniel anteriormente vamos a tener la presencia nuevamente del Pato Filiol para River que fue una de las figuras del encuentro vamos a tener a Ramón Ismael Medina Bello, el Mencho Medina Bello a Guillermo Rivarola y una de las figuras de River que nosotros en nuestra empresa jugamos para vos hemos sumado que para nosotros es muy importante es Roberto Fabián Ayala, el ratón que la verdad que no solamente muy identificado con River sino también capitán de la selección nacional y demás y para nosotros es un orgullo que él los acompañe y por Boca Junior vamos a tener bueno, a Marcelo El Chelo Delgado Aníbal Matellán el Pepe Basualdo y la presencia en la cancha de Mauricio El Chicho Serna bueno, es por eso que nosotros creemos que va a ser un encuentro muy atractivo son jugadores que si bien ya no juegan más como sabemos están siempre en actividad y creo que va a ser un lindo espectáculo para poder compartir en familia por sobre todas las cosas que es lo que se vivió el año pasado y creemos que teniendo en cuenta las medidas de seguridad que volveremos a tomar y bueno, y un poco charlar con la gente y darle a entender que esto es un espectáculo que tiene que transcurrir en paz vamos a llegar a lograr un lindo momento como fue el año pasado ¡Suscríbete al canal!